Música Un despertar de calandrias, cardenales y bolleros En un rincón esquinero que llaman Abraguazú Donde libre anda el yandú por montes de algarrobales Tacuaral y espiniliares en la inmensidad del ñu Doña Ramona González, su esposo Tardo Machado Servicial y bien plantado, a paraje Abraguazú Revienta el Chembo Capú de alegría en esos lares Y recuerdo esos lugares del pueblo libertador Los Menchos son un primor de rincón de zarandí Quisiera volver allí, también a Loma Sandía A revivir alegrías Y cuando llegue ese día, muy feliz les cantaré En un lindo chamamé, al paraje Abraguazú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!